Buenas, soy Eduardo Medina y hoy voy a cerrar la pseudotrilogía de Debian que inicié con la rectificación sobre que Debian pues en realidad sí sirve para jugar. Los que siguen este canal sabréis que en esta ocasión toca un tutorial de instalación y preparación completa de Debian estable sobre un ordenador UEFI. Mi intención es que podáis aplicar este tutorial sobre un equipo real. Un equipo de verdad, UEFI, porque claro, la inmensa mayoría de los ordenadores en la actualidad pues son UEFI, no usan la vieja BIOS. Y antes de iniciar o de empezar a explicar los pasos, recomiendo encarecidamente inhabilitar Secure Boot. Secure Boot es una característica de UEFI que desde mi punto de vista está secuestrada por Microsoft. Hace tiempo cuando Microsoft pues dijo que para que los equipos OEM pudieran tener el certificado de Windows, tenían que habilitar Secure Boot, pues Microsoft manejó con Symantec para, digamos, un poco secuestrar la característica y ponerla al servicio de su egoístas interés. Esto, pues claro, la forma en cómo se ha gestionado el tema de Secure Boot ha hecho que muchísimas distribuciones Linux pues no sean especialmente amigables con Secure Boot. Hay alguna distribución amigable como Ubuntu y Fedora, pero siempre que no utilicéis una gráfica de NVIDIA, ya que el driver, los módulos de KMS o incluso ambas cosas, pues no superan el filtro de Secure Boot. Así que obviamente si utilicéis una gráfica NVIDIA y queréis utilizar el driver oficial, os veréis obligado a inhabilitar Secure Boot. O sea, debido a todo lo que estoy explicando, Secure Boot, pues un verdadero cáncer contra Linux. Y si no queréis que Microsoft condicione el cómo podéis utilizar vuestros ordenadores, pues bueno, recomiendo encarecidamente inhabilitar Secure Boot. El resto de Wi-Fi, pues deberíais de poder usarlo sin grandes problemas, aunque bueno, al final del vídeo explicaré un pequeño, bueno, un pequeño matiz sobre el arranque en Wi-Fi. Que bueno, lo veréis al final del vídeo, creo que es un fallo de Debian, pero en fin, ya lo veréis. Así que nada, voy a empezar a iniciar la creación de la máquina virtual. Como veis, he vuelto a VirtualBox. He estado usando Unboxes, pero el soporte de Wi-Fi en Unboxes como que no me va del todo bien. No me va del todo bien en Debian Testing, así que nada, he vuelto a VirtualBox. Y bueno, la versión 6.1 de la solución de virtualización de Oracle. Tengo que reconocer que va ahora bastante mejor. Los drivers gráficos funcionan muchísimo mejor. Y ahora, pues bastante utilizable. Estoy utilizando un paquete, el paquete para Ubuntu 19.10. Sobre Debian Testing, ya que los repositorios de Debian nos ofrecen ya VirtualBox. Y bueno, prefiero VirtualBox porque es sencillo, es flexible y se adapta a mi flujo de trabajo directamente. Así que nada, sin una dilación, voy a iniciar la creación de la máquina virtual. Nueva. Nombre Debian 10 Buster, tipo Linux, versión Debian 64 bits. Todo correcto. RAM 4096. Siguiente. Crear un disco virtual ahora. Crear. VDI. Siguiente. Reservar dinámicamente porque si no, no podría tener tantas máquinas virtuales en el poco espacio que tengo reservado para ellas. Voy a poner espacio sin cuenta porque quiero explicar la configuración de las particiones de manera profunda. Y además voy a explicar mi propia receta personal, que obviamente es una recomendación. Y bueno, la tenéis que seguir literalmente. Y bueno, aquí tenemos la máquina virtual. El disquete para abajo. El soporte de EFI, obviamente. Esto, si solo queréis probar sistema operativo, pues no es necesario habilitarlo. Pero yo, obviamente, lo que estoy intentando hacer es un tutorial sobre cómo instalar Debian estabelezor Wi-Fi. Así que estoy obligado a activarlo. Dos procesadores. Y bien, si estáis utilizando una gráfica de AMD o NVIDIA, tenéis que utilizar la imagen Live y el instalador Calamares. Un free, que no es oficial, pero está disponible desde el sitio web de Debian. O sea, que quiere decir esto, que si tenéis algún error con esa imagen, pues la comunidad de Debian no responde. Pero, ¿qué pasa? Que la imagen oficial no precarga, no tiene preinstalado el firmware privativo mínimo para poder funcionar en muchos ordenadores. Y la gráfica de NVIDIA y AMD, pues requieren de un firmware privativo para funcionar. En AMD, en lo que es el driver, AMD GPU, si es libre. Pero para funcionar, pues necesitas de un firmware que, de momento, pues no es libre. Y, obviamente, si intentáis arrancar la imagen oficial desde una gráfica NVIDIA o AMD, pues posiblemente veáis que no podéis. Así que, bueno, descargáis la imagen non-free, bueno, oficial, a fin de cuentas es lo mismo. La, podéis, vamos, descargarla a partir de la descripción. Pondré un enlace en la descripción para que no tengáis que rebuscar en el sitio web de Debian. Y, además, pues la imagen non-free, digamos que ataja algunos pasos. O sea, permito emitir algunos pasos porque, bueno, se parte desde una configuración algo mejor. Debido a que, bueno, desgraciadamente, sin el firmware privativo, que incluye Linux oficialmente, por cierto, sería imposible utilizar Linux en muchísimos ordenadores. Así que, nada. Lo dicho, si utilicéis una gráfica de Intel, podéis utilizar la imagen oficial, que no tiene el firmware privativo. Y, bueno, si utilicéis una gráfica de medio NVIDIA, tenéis que utilizar la imagen non-free o no oficial, ya que dicha imagen sí tiene preinsalada o preinsalado el firmware privativo. Yo voy a utilizar la imagen libre para poder explicar todos los pasos y abarcar lo máximo posible. Y, bueno, si tenéis alguna duda, podéis preguntarla en los comentarios. Y, bueno, intentaré responder y, no, obviamente, ofrecer y daros mi ayuda. No, yo no soy Dios, así que posiblemente no pueda responder a todo. Pero, bueno, en la medida de lo que pueda, pues, os ayudaré. Bien, selecciono la imagen ISO, aceptar, arranco la máquina virtual, otra vez, seleccionar esto. De bien, ahí va, esto es iniciar. Damos intro sobre la primera entrada. Un poco de paciencia porque esto, esto tarda. Vamos a ver si arranca. A ver si arranca. La sesión live de bien iniciada. Muy poca resolución, pero, bueno, eso se arregla rápido. Resolution. A ver, ¿qué necesito ahí? La resolución, a ver si hay 1440 por 900. Aplicar. Mantener cambio. Bueno, mucho mejor, ¿no? No es como tenerlo a pantalla completa, pero prácticamente la máquina virtual de Debian se lleva el protagonismo. Bien, un paso antes de iniciar la instalación. La versión live de Debian no precarga el soporte de XFS, que yo utilizo para la home, las carpetas de usuario y también para la partición que tengo dedicada a la máquina virtual. Así que, antes de iniciar el instalador Calamares, hay que instalar dicho soporte. Obviamente, este paso no es obligatorio, ¿vale? Si utilizáis XC4 para todo, pues, no hace falta que hagáis esto, ¿vale? Esto es una recomendación. Y, sobre todo, una recomendación, sobre todo, si utilizáis un disco duro mecánico, ¿vale? Porque XFS, la verdad es que es muchísimo más rápido que XC4 y yo lo noto, por ejemplo, en las propias máquinas virtuales me van más fluidas una vez que están instaladas, obviamente, porque, este no es el caso, de momento no es una máquina instalada. O, por ejemplo, también noto que los tiempos de carga de los juegos es algo menor, o los títulos que utilizan Proton Steam Play tardan algo menos en cargarse. En fin, la verdad es que si utilizáis un disco duro mecánico, utilizar XFS para la carpeta de usuario, porque para la raíz del sistema yo no la utilizo, debido a que, bueno, por mi experiencia, cuando utilizo para la raíz otro sistema de fichero, otro formato de sistema de fichero, que en el XC4, tarde o temprano, la instalación del sistema se me rompe. En fin, voy a instalar el soporte de XFS. Yes, porque, bueno, el sistema está en inglés de momento. Salir. Y vamos a iniciar el instalador de Debian. Bien, si estáis instalando Debian en una máquina física, en un ordenador real, posiblemente esta pantalla tarde un poco en cargarse. Así que, os recomiendo tener paciencia. Primer paso, selección del idioma. Obviamente, en mi caso es Español de España. Siguiente. La zona horaria Madrid, porque estoy en España peninsular, ya que soy de Cádiz. Aquí la configuración de teclado, pues, como yo hablo simplemente castellano y no uso Mac, sino incompatible, bueno, yo lo dejo por defecto. Y aquí empieza la verdadera fiesta, que es la configuración de las particiones. Como veis, tenemos una indicación que estamos utilizando un sistema EFI. También da recomendaciones sobre qué gestores de arranque se puede utilizar. Ya siempre uso GROUP. Partición manual. Y... Siguiente. Bien. No tenemos tabla de particiones en el momento. Esto está limpio. Así que damos a nueva tabla de particiones. Y seleccionamos GPT. Sobre UEFI siempre hay que utilizar GPT, ¿vale? Nada de MBR. Eso es para las viejas BIOS. También se puede utilizar GPT en las viejas BIOS, aunque, bueno, hay que tener en cuenta una serie de configuraciones que quizá en otro vídeo lo explique, con calamar y además, para que sea más sencillo. Pero, en fin, sobre UEFI, GPT, siempre. OK. Seleccionamos el espacio libre. Pulsamos sobre crear. Y bien, la primera partición será el arranque de UEFI. 300 MB. Veis aquí está el QFS. Esto no sale, sino instala ya ante el soporte de QFS antes de iniciar calamari. Aquí el formato será FAS32. El punto de montaje es el boot EFI. Y aquí, bueno, las flags o las banderas, pues se tienen que seleccionar. SP de manera obligatoria. Yo creo que de manera, creo que esta es opcional, estoy seguro, pero vaya, marcamos boot también. ¿Por qué no? Y pulsamos sobre OK. Ahora vamos a crear la partición raíz del sistema. Le voy a dar 20.000 MB y seleccionamos la raíz. Y seleccionamos la raíz. Y pulsamos sobre OK. Siguiente partición. Se selecciona el espacio libre otra vez. Le damos a crear. Y esta va a ser la swap. La swap, pues, le daremos simple y llanamente 1024 MB. Y se le puede poner nuestra etiqueta. ¿Por qué no? Y por último, le damos, cogemos el resto del espacio. Bueno, como digo, esto es una recomendación personal. Si estáis utilizando un disco duro mecánico, recomiendo encarecidamente ponerla home en XFS. Si no os fiáis de XFS, bueno, siempre podéis recurrir, digamos, al terreno seguro, a la zona segura de las particiones Linux, que XT4, que ya es muy veterano, está muy rodado, está muy pulido, en fin. Pero la verdad es que si utilizáis un disco duro mecánico o si utilizáis, por ejemplo, muchísimos juegos de Proton Steam Play, pues posiblemente os merezca la pena recurrir a XFS, que es muchísimo más rápido. Yo ya, la única partición que utilizo en XT4 es la RAI. El resto de particiones que utilizo, pues están todas en XFS para mejorar un poco el rendimiento. Y la verdad es que se nota. Y bueno, el punto de montaje en la home. Pues ya está. Ya tenemos las particiones configuradas. Y esto está aplicado sobre muy poco espacio, obviamente. Pues bueno, ¿cuál es mi receta personal? Y como digo, es mi receta personal. Una recomendación, si tenéis una configuración propia de particiones vuestras, pues obviamente utilizar vuestra configuración, ¿vale? No estoy imponiendo nada. Esto es una recomendación. Obviamente la única obligación sería la primera partición que tiene que estar en FAT32 y en el punto de montaje boot FI. Y la primera partición, ya sea del disco o después de Windows, tiene que ser hecha. Pero el resto, pues hombre, podéis configurarlo como que hay conveniente. Si estuviésemos mi receta personal, que bueno, se puede aplicar a partir de un almacenamiento de 250 GB pues la partición raíz tendría entre 50 y 60 GB. Obviamente, pues si anda más corto, o sea, estamos sobre 250 GB de almacenamiento, pues lo suyo sería que se quedara más corto, unos 50 GB. Pero si partí con 500 o más, pues recomiendo poner 60 GB para la partición raíz. La swap, pues yo le daría unos 4.000 MB de unos 4 GB para que ande sobrada. Porque bueno, el tema de la memoria, si va sobrado, bien. Si vas corto, ahí empiezan los problemas. Y el resto, pues iría para la home en el QFS. Pero claro, eso depende de vuestras necesidades. Porque, en fin, si por ejemplo vais a instalar muchísimas aplicaciones, pues igual necesitas una partición raíz más grande. Como digo, es mi receta personal. Lo que más me importa es que os quedéis con el concepto, ¿vale? No, esto no es ninguna imposición. Me doy a siguiente. Ya tenemos configuradas las particiones. y configuramos el usuario del GIF Box. Y pulso sobre Siguiente. Y ya está. Aquí tenemos toda la configuración. Y pulsamos sobre Instalar. Y ya está. Esto va a tardar un tiempo. y bueno, voy a tomar un descanso porque tengo ya la garganta un poco regular. Bien, aquí está la instalación terminada correctamente. Y antes de que se me olvide el motivo de por qué prefiero la imagen en live en lugar del instalador clásico de Debian pues debido a que el instalador clásico de Debian me parece absurdo en estos tiempos. Demasiado paso, muy complicado, poco amigable y al final pues no deja el sistema correctamente configurado para su uso en escritorio. El instalador clásico de Debian posiblemente pues sea muy bueno todavía para configurar un sistema a nivel de servidor pero a nivel de escritorio la verdad es que me parece totalmente incompetente y calamares pues cierto que quizás se deja algunos componentes detrás que hay que instalar después pero al menos deja el sistema mejor pre-configurado para su uso en escritorio y aquí quiero destacar la configuración de sudo que con la imagen en live pues sudo ya está correctamente configurado out of the box mientras que con el instalador clásico pues hay que configurarlo manualmente después de instalar el sistema pues nada no voy a reiniciar hecho y voy a apagar si es que se apaga ahí va pues vamos a ir a almacenamiento vamos a eliminar el disco de la unidad aceptar y vamos a iniciar de nuevo la máquina virtual bien de momento Blue se ha mostrado no le hagáis mucho caso a las imágenes de error mientras mientras el sistema os funcione bien digamos vamos al tacto que más da todo software arrastra una tonelada de errores bien aquí tenemos el GDM esto quiere decir que el sistema se ha configurado correctamente y funciona sobre Wi-Fi lo cual está muy bien antes de continuar voy a tomar una instantánea por si meto la pata si por lo menos no pierdo todo el trabajo hecho hasta ahora bien aquí pues hay algunos puntos a aclarar desde aquí pues podéis seleccionar el arranque nombre normal hace referencia a la sesión con Wildland mientras que bueno con Sorg ejecuta nombre sobre Sorg bien Synaptic en Debian 10 Buster en la actual Debian estable pues Synaptic el gestor de paquete Synaptic no funciona por defecto en la sesión con Wildland así que tenéis que iniciar Sorg por otro lado si soy usuario de NVIDIA pues estáis prácticamente obligado a utilizar Sorg debido a que NVIDIA pues se pasa por el putísimo forro los estándares del está gráfico de Linux y bueno el tema de Wildland pues ha rechazado el el buffer el buffer de gráfico oficial adoptado por Wildland que es GBM y ha decidido adoptar el GLC streams y claro eso obliga pues a introducir modificaciones en NOME que no sé si a estas alturas en NOME 3.36 están totalmente resuelto pero bueno en tanto en todos los entornos de escritorio hay que introducir una serie de peculiaridades para que puedan funcionar para que Wildland pueda funcionar sobre una gráfica NVIDIA con el driver oficial hasta ahora pues como digo no sé cómo estará pero cuando se introdujo el soporte inicial dejé el stream se había que configurar algunos ficheros manualmente pero en fin en resumidas cuentas si utilizáis NVIDIA TORK y os quitáis de complicaciones si utilizáis Intel o AMD una vez que bueno tengáis configurado el sistema y no dependáis de Synaptic para nada pues podéis saltar a Wildland si queréis pero si queréis máxima compatibilidad a día de hoy TORK sigue siendo la mejor opción así que yo voy a iniciar la sesión con SORK y lo tenemos aquí estará el sucio un poco mejor pero vamos a subirla un poco para que tenga un poco más de protagonismo el sistema que nos ocupa y voilà aquí lo tenemos antes de empezar a configurar nada el primer paso siempre actualizar el sistema ¿cómo se hace? pues obviamente se abre el nuevo software y bueno también se me ha olvidado comentarlo antes los pasos de instalación con Calamares pues no tenéis por qué utilizar Nome como entorno de escritorio ¿vale? los mismos pasos sirven para el resto de imágenes live que utilizan igualmente Calamares o sea podéis utilizar KDE Mate o sea el entorno de escritorio que queráis no tenéis por qué usar Nome yo tengo cierta preferencia por Nome a pesar bueno de los problemas de rendimiento que ha arrastrado sobre todo de los últimos años de los cuales parece está empezando a salir con M336 que ha sido muy bien recibido y parece que está muy bien implementado en el reciente Ubuntu 20.04 que salió hace dos días según la fecha de grabación porque a lo mejor publico este vídeo después pues ya está aquí tenéis las actualizaciones tenéis Firefox SR debían utilizar Firefox SR que digamos la versión LTS de Firefox orientado sobre todo a empresas y sistemas en los que se busca ante toda la estabilidad y bueno descargar y ya está como digo si utilizáis KDE pues esto lo tenéis que hacer desde Discover obviamente ya ha descargado todo voy a darle a reiniciar rapidísimo que va esto aunque me da que empieza por el 100 y después más poco a poco bien ya está reiniciando sí voy a comprobar qué servidor de gráfico estoy utilizando bien SOR perfecto pues nada vamos a Nome Software buscamos Synaptic hacemos click instalamos introducimos contraseña intro o autenticar y ya está y ya está vamos a hacer Nome Software para no tener dos gestores de paquete iniciados iniciamos el gestor de paquete Synaptic y aquí empieza parte del circo bien en primer lugar hay que configurar el repositorio así que vamos a ir a configuración repositorio y vamos a ir Firefox y en Google vamos a buscar Nebian Backports instrucciones copiamos hecho que el repositorio Backbox para Buster que es Debian 10 y en Synaptic pues la configuración de software actualizaciones activamos el repositorio non-free porque obviamente necesitamos muchos componentes o repositorios para tener un ordenador plenamente funcional y en otro software pulsamos sobre App y pegamos el repositorio de Nebian Backports y pulsamos sobre añadir origen se configura automáticamente no hace falta abrir una consola para configurar esto así que nada pulsamos sobre cerrar cerramos Firefox y pulsamos sobre recargar bien lo primero que vamos a buscar es Linux Firmware y aquí tenéis el paquete de Linux Firmware completo que si le dais para instalar instalar los microcódigos de los procesadores muy necesario para obtener mitigaciones adicionales contra la vulnerabilidad de tipo espectre que afectan tanto ARM Intel AMD aunque Intel ha salido peor parada que el resto instala el firmware non-free y bueno como veis el firmware de AMD necesario para la gráfica de AMD también se instala ya tenemos el firmware básico ahora vamos a ir a por más firmware por ejemplo Intel vamos a poner Intel firmware y aquí tenéis firmware para los chips del soporte de sonido de Intel y aquí tenéis la wifi podéis instalarlo todo sin problema en el peor de los casos lo único que pasará es que perderéis algo de espacio en disco pero ya está si vuestra wifi es atero aquí tenéis el firmware para wifi atero si es aquí también hay más firmware pues se marca instalar si es realtech si vuestra wifi es realtech o bueno si ethernet wifi bluetooth pues posiblemente este firmware no soporte wifi de realtech muy reciente la lista de modelos soportados la tenéis aquí y bueno ya tenemos digamos la parte importante del firmware obviamente dependiendo de vuestro hardware pues los pasos que he descrito podrían ser o no suficientes pero para la mayoría de los ordenadores tendría que bazar vamos tras instalar el firmware vamos a instalar gufw doble gufw pues es un firewall sencillo de configurar con interfaz gráfica o sea gufw es la interfaz gráfica de uf que es uncomplicated firewall que en cacha ya no podría traducirse por firewall sin complicaciones le damos a instalar es muy recomendable instalar esto que se puede instalar más pues soporte de gstreamer podemos para los coders gstreamer libar está ya preinstalado muy bien uli también está instalado pero si no está si lo veis si no lo veis instalado lo instaláis vale y vat también está instalado y vapi bien esto es para aprovechar la aceleración por hardware y bueno si veis que las aplicaciones multimedia o navegadores web os empieza a saltar por los aires o sea se caen pues es posible que sea por culpa de de estos coders gstreamer de aceleración por hardware vale que digamos que no son 100% fiable en mis ordenadores si que funcionan correctamente pero igual en vuestra tarjeta gráfica pues no resulta graciada así que si detectáis inestabilidad cuando estáis reproduciendo contenido multimedia puede ser que tengáis que desinstalar yo lo voy a instalar pero simplemente tengáis que desinstalar este paquete vale y bueno otra cosa que se puede instalar 7zip podemos instalar paquete nonfree un RAR para descomprimir ficheros RAR RAR que es el compresor es un poco más difícil de localizar a ver mayatena marinera ahí va agarrar instalar y flatpack como no que es necesario si queréis disfrutar este en condiciones o también instalar la última versión normal de firefox voy a instalar flatpack y bueno dependiendo del entorno de escritorio que estéis utilizando aquí tenéis el nome software plugin flatpack si utilizáis nome software como tienda de aplicaciones tenéis que instalar este plugin pero si utilizáis plasma 5 con discover tenéis que instalar este plasma discover backend flatpack vale yo como estoy con nome voy a instalar el plugin de flatpack y bueno que yo recuerde todavía hay una cosa más hp-lip aunque no tengáis una impresora hp os recomiendo instalar hp-lip ¿por qué? pues porque instala de un plumazo toda la parafernalia de cups así que es un muy buen atajo para tener el soporte de impresión y bueno de hp a mi hp es una marca que personalmente no me gusta salvo sus impresoras porque están muy bien soportadas por linux pero si queréis atajar en el soporte de impresión en debian claro pues instalar hp-lip es una muy buena solución porque como ya he dicho instala toda la parafernalia de cups de un tirón y no tenéis que ir instalando la dependencia una por una hasta atinar con todo lo que os hace falta obviamente perdáis espacio en disco pero es más cómodo y bueno este último paquete que no es obligatorio son las reglas de UDEV para controladores de Steam si utilizáis Steam o sea si queréis jugar y utilizáis algún mando el controlador de Xbox el Steam controller un mando de la Playstation incluso creo que también el Pro Controller de Nintendo Switch pues bien el paquete Flat Pack de Steam pues no suministra la regla de UDEV para controlador así que hay que suministrarla aparte por suerte en debian pues se puede encontrar esa regla de UDEV en los repositorios aunque eso sí después de instalar este paquete recomiendo encarecidamente reiniciar el sistema ¿vale? así que yo lo voy a instalar obviamente si no utilizáis ningún mando para jugar porque bueno Edu yo yo solamente juego a shooters y a juegos de estrategia y el ratón de teclado pues me sobraba bueno bien bien por vosotros ¿no? yo sí que tengo bastante juego que son recomendables jugarlo con un bando así que obviamente para mí la regla de UDEV para controladores de Steam pues me son imprescindibles así que nada ya tenemos instalada toda la parafernalia para tener debian listo para el combate le damos a aplicar y apply que aplicar en inglés obviamente con el tema del firmware para que todo el firmware que hemos metido entre en acción también hay que reiniciar el sistema obviamente aquí nos pide que estamos de acuerdo con una licencia seleccionamos le damos next a ver si termina espero que todo se haga correctamente bien estamos en el penúltimo tramo de este tutorial de instalación y preparación de debian ahora toca la instalación de Steam pero antes me ha pasado otro detalle y es si utilizáis un SSD tenéis que habilitar trim ¿cómo se habilita trim? pues vamos a ver esto vamos a ver terminal ahí va la chuleta la tengo en la esquina superior izquierda con el sudo system ctl enable fs trim timer timer así la contraseña y ya tenéis trim habilitado el trim es imprescindible habilitarlo si utilizáis un SSD o una combinación de SSD disco duro por el SSD obviamente porque si no con el paso del tiempo el SSD empezará a perder rendimiento bien fs trim pues se encarga de ejecutar el trim semanalmente y para mantener obviamente óptimo el SSD el rendimiento del SSD obviamente y bien si no soy de reiniciar el el ordenador porque claro lo que he hecho hasta ahora lo que hace habilitarlo pero se accionará a partir del siguiente arranque del sistema o sea si no soy de reiniciar el ordenador sino que que soy más bien de suspenderlo por sería recomendable habilitarlo ¿cómo se habilita? pues utilizando start y ya está iniciado por lo que ya no es necesario reiniciar el sistema si solo utiliza un disco duro este paso es totalmente prescindible ¿vale? pues bien ya tenemos los discos el disco totalmente preparado a destiempo pero bueno mejor tarde que nunca y ahora sí que sí voy a iniciar la instalación de de Steam en formato Flatpack como hemos instalado Flatpack pues lo recomendable sería para que surta mejor efecto los los cambios introducidos cerrar y volver y volver a iniciar sesión como ya he instalado muchísimo más software que requiere de reiniciar el sistema pues voy a reiniciar ¿por qué no? también podéis reiniciar no es el fin del mundo bien iniciamos otra vez sesión y vamos a instalar Steam solo hay que ir al sitio web Flatpack punto org y aquí lo tenemos se selecciona se hace clic sobre install le damos a abrir con instalar software y tendría que saltar nombre software o discover para proceder a la instalación gráfica de Steam la verdad es que los paquetes Flatpack son lentos de instalar ¿vale? y bueno como ya dije en un vídeo anterior lo bueno de la versión Flatpack de Steam es que instala de manera paralela una versión de mesa más reciente lo cual pues bueno abre la puerta a poder ejecutar de manera más efectiva como reciente sobre de bien estable o sea esto es una maravilla porque abre la puerta a utilizar ni más ni menos que de bien estable como sistema para jugar lo cual pues con los sistemas de dependencia tradicionales pues es bastante más difícil os recomiendo tener paciencia porque tarda tarda porque además de instalar de descargar Steam también descarga la dependencia que necesita para funcionar bien ya tenemos Steam instalado a ver si arranca le voy a dar a lanzar la verdad es que en máquina virtual la instalación de la versión Flatpack de Steam falla bastante en caso de que os falle pues mira ha fallado pues estupendo en caso de que os falle en máquina física me ha ido a la primera siempre pero en máquina virtual no sé por qué me falla muchísimo pero bueno se ha arreglado fácil vamos a cerrar esto ahora vamos a cerrar esto también y cómo se arregla pues Flatpack update nothing to do pues bueno no ha funcionado a la primera pero si a la segunda sí quizá a lo mejor por el proceso de alguna dependencia no se había terminado de instalar pues ya está si os sale si nos arranca a la segunda tampoco pues Flatpack update porque posiblemente alguna dependencia de Flatpack pues no se haya instalado pues ya está vamos a dejarlo aquí a ver si sale la el formulario de acceso del cliente de Steam lo que utiliza Steam pues lo habréis visto más de una vez obviamente se está estudiando el paquete paciencia paciencia venga aparece por favor ahí va a veces hay que insistirle un poquito apareció hasta dos veces debido a que lo he iniciado otra vez pues ya está iniciáis la sesión y ya está la verdad es que bueno la versión Flatpack de Steam pues por ejemplo no ofrece una alta integración al sistema y le cuesta un poco iniciarse la primera vez pero bueno no es no es nada grave y una vez que lo tenéis en pleno funcionamiento pues ya os tendría que ir totalmente rodado así que nada ya tenemos nuestro sistema Debian casi 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 totalmente configurado bueno en teoría ya tendría que estar totalmente configurado pero hay un pequeño detalle de WeFi que vamos a ver ahora bien aquí tenéis la lista de prioridad de arranque de la BIOS WeFi de mi nuevo portátil un Acer Aspire 5 y bien como podéis ver la primera entrada que he puesto obviamente en mi lugar se ve en blanco bien ¿por qué está en blanco esa entrada? pues no sé por qué si si un problema de Debian Testing porque en este equipo tengo Debian Testing o pasa también bueno en otra versión de Debian también en la estable pues esa entrada en blanco que se ve vacía es la correspondiente a Debian y bueno si Debian Estable o Debian Testing aunque bueno el tutorial es sobre Debian Estable nos arranca posiblemente sea pues porque tengáis que ponerlo en primer lugar en la lista de prioridad de arranque y una vez que acedáis a la BIOS WeFi posiblemente no encontré ninguna referencia al sistema operativo que nos ocupa pues posiblemente si veis una entrada en blanco como estáis viendo ahora a ver si puedo desplazarme porque estoy con el móvil ahí va si veis esa entrada en blanco pues esa es Debian ¿vale? lo único que tenéis que hacer es ponerla en primer lugar y ya Debian obtendría que arrancar desde WeFi sin ningún problema no sé a qué viene este este fallo yo creo que que es una cosa de Debian pero bueno no es grave pero claro si no si uno cae en la cuenta o si uno no cae en la cuenta de que el problema es que la entrada de Debian no tiene nombre pues uno empieza a mover cosas a buscar cosas y a liarse y uno termina creyendo que Debian no se ha instalado correctamente cuando en realidad sí lo ha hecho así que nada termino ya este tutorial sobre la instalación y preparación de Debian estable en un ordenador WeFi espero que os sirva y bueno si tenéis alguna duda obviamente podéis preguntaros en los comentarios y a ver si os puedo echar una mano así que nada nos vemos en el próximo vídeo hasta luego luego